Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Hoy estamos con un nuevo video del canal y hoy les quería mostrar en este preciso momento, a ver, espérense Ok, vamos a poner esto así Es que ahora estoy en cama, ok no es que esté enferma, pero bueno Hoy les quería decir a todo el mundo que, o sea, a todo el mundo, obvio que, no sé, a los que estén festejando el día del niño Muchas felicidades a todos los niños, todas las niñas los adolescentes ya grandes que también festejan el día del niño Bueno, les quería mostrar mi regalo del día del niño A mí me regalaron Ya lo vi Bueno, me regalaron a este perrito que la verdad me encantó porque, no sé, me encantó hasta tiene su casita y todo pero yo de hace mucho tenía este bolsito Pero no solamente es un perro normal común y corriente, ¿no? No, común y corriente, no Bueno, eso es lo que hace es que tengo que estar más o menos lejos menos de un metro más de un metro de distancia porque las instrucciones según las instrucciones dice que nos daña el oído Está oscureciendo, sorry pero bueno A ver, voy a ver Ahí no sé si van a poder ver No sé, chicos Bueno La cosa es que el primer nombre se lo puse yo y el segundo nombre se lo puso mi mamá Se llama Copito porque es blanco Y el nombre que le puso mi mamá fue Bola de Nieve Es de Tierris Bueno Yo me compré 200 con 200 pesos que me dio mi madrina Estos anillos Miren Estos Así que venían en un conjunto ¿Qué más? A ver Muchos caramelos y demás Y ahí les muestro el siguiente regalo Bueno Yo tengo una colección de perros por ahí Pongan en los comentarios Si quieren que les enseñe mi colección de peluches Porque la verdad Tengo un millón Pero nada más Que los regalé a los niños que no tienen juguetes Es verdad Pero Yo tengo los únicos peluches que no los puedo dejar en mi vida ¿Ok? El perrito ya se los mostré Bueno También tengo esta Barbie que es original O sea Yo tenía una que tenía el pelo largo Así También bailarina Pero no era Barbie original ¿Me entienden? Las Barbies originales Tienen las cositas de bailarina duras Tiene el tutú Yo sigo teniendo el tutú del anterior Barbie que en mi otro canal que cuando yo tenía cuatro años más o menos tenía uno pero nada más que era violeta pero tenía un brochecito ¿Ven? Es súper chiquito No sé cómo se le pudo entrar a la Barbie Bueno Es de plástico No es el plástico que tienen las otras Barbies Los brazos no son articulados pero se les puede mover así así o así Es la única manera ¿Ok? La cabeza se le puede mover Ay me encanta cómo se le mueve la cabeza Bueno tiene una coronita que está agarrada con gomillitas y todo ¿Ven? No sé si pueden ver Está agarrada con gomillas y el cuerpo también pero todavía no se lo puedo sacar no sé por qué Ay saltó el collercito Acá está Bueno Y también viene con el collar y todo obvio Y me encanta o sea ya o sea todo me encanta todo lo que sea de Barbie o por ahí colecciono y juego Cuando se me da la gana también tengo estas zapatillas que son Atomic que para el año de mi mamá las Atomics eran como que me compro unas New Balance ¿Me entienden? Y bueno Las Atomics hay estas son normales como pueden ver ya está sucia la coja son normales Oh prendieron la luz A ver voy a tratar de apagar un rato la luz así que ya nos vemos Bueno la luz de mi cuarto sigue prendida pero bueno las luces prende este es mi color medio azul cambia de color y todo las dos funcionan obvio nada más que no encuentro creo que era este color si tengo las dos del mismo color y viene con cargador incluido no son dos sino que es uno con las dos fichitas son USB USB si USB creo que se dice así no me acuerdo miren tiene o sea es la ficha normal y el cargador es como si fuera de un Android me entienden o sea de Samsung y eso me encantan las Atomic porque son re bonitas y también me regalaron esto que es un chocolate que lo puedo mostrar marca OBI nada más que es un super o sea normal acá dice chocolate con leche y todo es de 8 gramos 80 gramos y yo o sea me queda esto simplemente porque me comí eso así que vamos a abrir las ventanas para tener más luz así que bueno chicos espero que les haya gustado este video si es así no olviden darle un gran like suscribirse y compartir para no perderse ningún video si quieren que yo pruebe cosas así extrañas comer comidas de Disney ¿quieren? pero lo tendré que subir un poco muy tarde porque mi hermano se va a Disney en octubre en octubre así que podrá ser che y con mi prima habíamos subido un video en mi canal bueno no no lo subimos sino que lo grabamos y y y era de ¿cómo es que se dice esto? de probando dulces de Buenos Aires porque o sea yo me conozco todos los caramelos de Buenos Aires de todos pero nunca los probé o sea hay algunos que sí que los probé pero hay otros que no o sea ¿me entienden? y probamos una comida de avión pero lamentablemente la batería de la cámara y la memoria no era tan duradera por así decirla entonces no pudimos terminar el video así que lo dejamos así nada más pongan en los comentarios si quieren que lo suba bueno chicos ya les dije todo lo que deben hacer en este canal para seguir creciendo en esta familia saben que voy a hacer un especial 70 suscriptores si llegamos a los 70 please solo falta un suscriptor una 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 please te lo suplico voy a subir videos todos los sábados domingos y feriatos ok sábado domingo viernes por ahí algunas veces ok y cuando yo no tenga colegio y todo si me voy de viaje algún 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 día con el colegio con el colegio puedo grabar un video me entienden pero sería más o menos en noviembre por ahí así que tienen que esperar un ratito un poco mucho bueno acá está la barbie a ver vamos a poner todos los regalos como para que uy como para que se vea así si es que aparece en la portada porque vieron que casi nada aparece en la portada y bueno chico chico de chocolate ahí portada bueno chicos espero que les haya gustado porque o sea no sé qué decirles porque yo no podía subir videos no me dejaba youtube entonces yo me volví loca porque estaba por llegar a los 70 anoche lloré lloré literalmente toda la noche así que así soy yo chicos así que nos vemos chau